Maestro bondadoso, qué bien he de hacer para conseguir vida eterna. En la lectura evangélica de hoy, un joven, nos diría el evangelista Lucas, jefe, tenía su lugar en la vida social, y además era religioso, porque le respondió a Cristo que sabía los mandamientos desde pequeño. Entonces, juntaba la gloria de todos lados. Sin embargo, sentía falta, le dijo al Señor, qué bien he de hacer para conseguir vida eterna. Algo le faltaba a su vida, a pesar de su riqueza en todo. El Señor le responde, aprendiste los mandamientos, dijo, las conocí desde pequeño. El Señor le dice, de falta uno, vete, vende todo lo que tienes, distribúyelo a los pobres y sígueme. Entonces, fue entristecido este joven, y el Señor responde, dice a los apóstoles, qué difícil es que entren los ricos en el reino de los cielos. Es más difícil que entre un camello por el ojo de un alfiler, a que entre un rico en el reino de los cielos. Nosotros, cuando escuchamos este evangelio, esta lectura, nos clasificamos. O uno dice, yo tengo cierta holgura en mi vida, porque el Señor habla de mí tan duro. O que dice, yo estoy pobre, apenas alcanzo mis cosas para mi vida. Entonces, el evangelio del día de hoy no habla de mí, habla de otras personas. Yo no soy de los que no entran en el reino de los cielos. Y en realidad, ambas lecturas están mal. Porque es posible que el pobre ni pregunte, ni se preocupe. Que ni se preocupe de la vida eterna. En cambio, este joven aquí rico, y sin embargo, tuvo esta preocupación. Y preguntó al Señor, qué bien he de hacer para heredar una vida eterna. Entonces, el problema, o lo que habla el evangelio, no es clasificar a la gente entre los que entran. Si son pobres, o fracasados, o si no entran porque son ricos materialmente. El evangelio del día de hoy habla de la riqueza, de los tesoros terrenales y tesoros celestiales. Donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón, dice el evangelio. Entonces, se trata de eso. Donde está nuestro corazón. Los mismos tesoros terrenales, su uso. Los mismos talentos que nosotros tenemos. Las mismas riquezas que Dios nos ha dado, su uso. Es lo que la hace terrenal o celestial. No es el fracaso y la debilidad lo que nos hace entrar en el reino de los cielos. Abraham era rico, pero también había muchos más pobres que entraron en el reino de los cielos. Pero no por su fracaso o pobreza, sino entraron porque su riqueza estaba en el cielo. El criterio aquí no es cuánto tienes. Sí, muchas veces cuando uno tiene mucho, eso le causa tentación para olvidar dónde colocar su tesoro. Pero el problema es, ¿dónde está tu corazón? Puede uno ser, no tener nada y tener el corazón y la vista y los sueños en el dinero del vecino. O en los talentos del hermano. O en los hijos del prójimo. Así que, puede uno ser pobre, pero al mismo tiempo no colocar su tesoro en el cielo. ¿Cuándo ponemos el tesoro en el cielo? ¿Cuándo nuestros anhelos? ¿Cuándo nuestra esperanza? ¿Cuándo esta pregunta es latente en nuestro corazón? ¿Qué debemos de hacer para heredar una vida eterna? De hecho, Cristo, dice el Evangelio según San Marcos, cuando narra la misma anécdota, dice que Cristo lo amó a este joven. Por eso le dijo, el que quiere venir en pos de mí, venda todo y que me siga. Porque Cristo lo amó. No lo condenó, sino que lo amó. Y le animó a que estos tesoros que tiene, deben colocarlos donde deben estar, en el cielo. Y no dejarlos guardados. Nosotros el día de hoy sabemos mucho lo que es cuando se guarda, se piensa en guardar, cómo se corrompe. Porque sabemos, hay en nuestro mundo mucha inflación, mucha devaluación, y sabemos, hablando terrenalmente, el que guarda su dinero, con el tiempo, no vale nada. Así que la gente ve rápido a comprar cosas, casas, pertenencias, y lo llaman activos. Dice, ya tengo activos, porque sabe que los tesoros que tiene están en activo, que no van a perder, no van a perder su valor. Así dice el Señor el día de hoy, que nosotros debemos activar nuestros tesoros. No dejarlos en esta tierra, sino activarlos y comprar pertenencia, buscar vida eterna. Y esto, ¿cómo se hace? No guardando, sino dando. Esta práctica es la que nos enseña a buscar el reino de Dios. La práctica de dar, no de esconder. Dar los talentos, no esconderlos. Dar el cariño que tengo a alguien, en palabra, obra y práctica. Cuando uno los comparte, compra activos. Eso es lo que nos lo dice el Señor. El día de hoy, no quiere clasificarnos como personas, sino quiere clasificar nuestro anhelo, clasificar nuestro tesoro. ¿A dónde va? Va a la tierra, donde se corrompe todo. La tierra, donde uno muere, es una realidad que todos sabemos. Que uno muere y no lleva nada. O, colocarlos en el cielo. Allá donde no llegan ni los ladrones, ni los que corrompen. Es inteligencia colocar nuestros tesoros en donde es activo. En donde siempre es activo. El reino de Dios, donde no hay ni dolor, ni tristeza, ni muerte, sino vida eterna. Esta es la invitación del Señor hacia nosotros todos. Que activemos esta pregunta del joven rico. Señor bondadoso, ¿qué he de hacer para heredar vida eterna? Amén.